¿Qué es lo que se hace al sistema educativo uruguayo? Bueno, la LUC lo que hace respecto al sistema educativo es impulsar la transformación educativa, la reforma educativa. Creo que a esta altura ya todos sabemos que el sistema educativo uruguayo no está dando las respuestas que el país necesita. Hay una cifra que creo que ya todos la tenemos en mente, que solo el 40% de los jóvenes entre 20 y 25 años egresan de secundaria. Y eso es algo que realmente complica al futuro del Uruguay. ¿Por qué lo complica? Porque en el mundo de hoy, y en Uruguay sobre todo, el gran capital que tiene es el capital humano. Y formar ese capital humano a través de la educación es la clave para hacer un país todavía más desarrollado. Entonces, ¿qué cambios fundamentales está haciendo la LUC en materia educativa? Son tres. Uno agiliza, descentraliza y hace más efectivas las reglas, las políticas, las directivas que parten desde el Codicen para lograr que el sistema educativo sea uno solo, no sean compartimentos estancos, uno primaria, otro secundaria, otro educación técnica y otro el Consejo de Formación y Educación. Logra centralizar y hacer que las políticas tengan una unidad de mando y sean realmente efectivas. Por otro lado, busca profesionalizar a los docentes, darles una mejor formación. La LUC ha encontrado y la coalición ha encontrado un mecanismo para que los docentes tengan formación universitaria. Eso les da oportunidades de formación acá en Uruguay y oportunidades de desarrollo en el exterior para que luego vuelvan a Uruguay y lo apliquen. Y por tercer lugar, el tercer punto es que la LUC permite el desarrollo de los centros educativos modelo que mucho hablábamos en campaña. Da el marco normativo para que esos centros educativos modelo se desarrollen y esa reforma educativa ya ha comenzado y se puede ver acá en Mercedes, por ejemplo, con el liceo número 4, que es un centro María Espínola. Los centros María Espínola tienen tiempo completo, tienen alimentación, tienen la creación de distintos cargos para apuntalar el desarrollo y la formación de los estudiantes.